¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Felicidades por los gordos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que sea un chico excelente! ¡Que sea un chico excelente! ¡Y siempre lo será! ¡Y siempre lo será! ¡Felicidades! ¡Que salude, que salude, que salude! ¡Pues no! ¡Que salude, que salude! Nos quiere protagonismo. ¿Y debaixo en la carrera? Esa corta ahí con la espada. ¿Puedes dar chuchillo? Esto es como la boda, corta ahí con la espada. ¡Pero! ¡Cucho, chocos! ¡La vergüenza! ¡Pero! ¡Tengo una cara! ¡Tengo una cara! ¡Ay, el león! ¡León! ¡Porro! ¡Eso es que lo que ha dicho a ella! ¡Ay, ay! ¡No me voy a pedir que no lo he escuchado! ¿No es que es patilla, Pedro? ¡Pedro, hijo! ¡Dame, me siento más! ¡Vaya, me dio cuchillo! ¡Mira, cortay, Pedro! ¡Corta! ¡Corta ahí con el móvil! ¡Tú! ¡En verdad, no veas, me había engañado! ¡Vaya, como un niño chico, eh! Me ha dicho, me ha dicho, no irte, chupito, que voy al mercado. Vamos a comprarla rápido. ¿Lo has dicho de verdad? ¡No, hombre! Me ha dicho que era de niña, mamá. Pero yo no te he puesto pega ni te he dicho por qué ni nada, eh. Pues yo sabía, tenía ganas de estar. Dije, venga, de pronto. No, no me lo olía, de verdad. Me ha pillado de sorpresa todo. Bueno, vamos a partir este, ¿no? Venga, calma. No grabe más a la niña, tú. Me estás grabando toda la película de la niña, tú. Sí, sí. Me estás hablando y yo te digo, grabame a mí, ¿no? Bueno, dejaste de grabar ya y pedí un cuchillo. Tengo aquí, ok.